Al igual que muchas actividades en internet, las redes sociales pueden ser tan útiles como perjudiciales, muchas personas incluyendo niños y adolescentes les ha afectado la salud mental ya que se pueden volver adictos a la pornografía, indicó la psicóloga Yesenia González. Las redes sociales están siendo ahora tan accesibles para niños, para adolescentes, para adultos que ponen la pornografía como parte del consumo, o sea usted puede estar viendo un tema que le interesa y de repente aparece una imagen de pornografía, los niños pueden estar viendo un juego, una canción y aparece una imagen de pornografía. Entonces este tipo de situaciones lo que afecta en la salud mental es que genera la adicción a la pornografía, la curiosidad, el querer descubrir, el querer saber si es un niño y está en esa etapa y a lo mejor tiene toda la curiosidad de saber qué va a suceder cuando seas adulto, qué sucede en las relaciones de adultos, ahí lo tiene súper fácil, súper accesible. En las redes sociales, ya sea en YouTube, porque yo he visto a veces uno está viendo un muñequito y de repente aparece una imagen de pornografía, entonces hay que tener mucho cuidado, tener advertencia, tener medidas de protección, tener horario y que siempre, si es en un caso de un niño, estar supervisado. Si el niño va a tener el aparato, el teléfono, la tablet, la televisión, que sea con supervisión de los padres y si es un adulto, que el consumo sea con medida, porque todo lo que exageramos nos lleva a trastornos, nos puede llevar al bollerismo, nos puede llevar a otro tipo de trastornos sexuales, a querer tener contacto con animales, a querer abusar a niños pequeños, entonces no podemos exagerar en la pornografía. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué yo estoy consumiendo pornografía? ¿Qué es lo que quiero evadir? Porque a veces las personas adultas consumen pornografía cuando tienen un problema emocional, entonces dicen, es para distraerme, es para relajarme, pero ojo con eso porque hay que poner mucha atención. ¿Qué quiero evadir? Quiero evadir conversar con mi pareja o decirle a mi pareja, tengo esta fantasía sexual y no la he cumplido, quiero evadir los problemas, quiero evadir lo que tiene que ver problemas económicos, hablar con mi familia, decir que no estoy recibiendo afecto, que no me estoy sintiendo escuchado. González dio a conocer las consecuencias que genera dicha adicción. Y esto lleva un proceso largo de terapia. Entonces mi recomendación es, tome medidas de precaución, póngase advertencia, póngase límite y póngase control. Y pregúntese, ¿por qué tanta hora estoy viendo pornografía? ¿Qué es lo que quiero evadir? ¿Qué es lo que quiero evitar? ¿Qué es lo que no quiero confrontar? ¿Cuáles son las herramientas que necesito para confrontar estos problemas emocionales? Noticias 12, Darlene de Yes.